Consecuencias Hoy vengo con singular alegría a establecer que esta semana hubiéramos podido vender periódicos en los kioscos si los periódicos todavía estuvieran interesados en vender papel. Bueno, pero a final de cuentas les voy a dar un pequeño muestrario de lo que podría ser. Bueno, esta semana pasada la extinción de la humanidad se ha hecho inevitable, de acuerdo a los expertos que asesoran a la activista ecológica Greta Thunberg. Pero no se preocupen, no les quiero echar a perder el día. Eso sí, perdimos la oportunidad de vender periódicos. Claro que esta predicción se suma a todas las anteriores, que estamos esperando que se cumplan el famoso climatólogo Hansen que dice que las calles de Nueva York deberían de estar ya bajo el agua. Estamos hablando de que nos dicen que deberíamos de haber visto inundaciones por todas partes y todavía estamos esperando un pequeño subida, una subida de dos milímetros. Vamos a decir que los neoyorquinos pueden esperar sentados a que esta predicción se cumpla. Aquí tenemos una imagen que podría ser lo que sucedió en el 2000, pero que todavía está por pasar. Bien, por otro lado tenemos a Joe Biden que nos anuncia, esto es una cuestión muy importante, mientras Blinken se reunía con Xi Jinping para enmendar relaciones diplomáticas. Biden lanzaba su ambicioso proyecto construir un ferrocarril que cruce los océanos Pacífico e Índico para contrarrestar los proyectos de desarrollo chino llamados Cinturón y Camino. Lo que llama Biden el plan chino de la muerte y la destrucción. Estoy seguro de que nadie puede negar de que esta es una declaración no para ocho columnas, sino para 16 ventas de periódicos rompiendo récord. Regresando, Blinken de su delicada misión en Beijing, después de traer consigo el acuerdo de que China no venderá armamento a Rusia a cambio de reconocer la política de una sola China respecto a Taiwán, Biden le dio todo su apoyo a Blinken, tildando de dictador a Xi Jinping. ¿Según entonces que China no venderá armamento a Rusia? Pero es mucho más importante preguntarse y preguntar. ¿Están conformes los norteamericanos con que el presidente sea una figura decorativa y levemente cómica mientras las decisiones importantes se toman en algún lugar, tal vez en Washington, por gente que nadie sabe quién es? En sondeos informales con conocidos parece ser que la respuesta es afirmativa. Hay que recordar, apenas el día de ayer, Biden decía que Rusia estaba perdiendo la guerra en Irak. ¿Qué les puedo decir? Si vamos a construir un ferrocarril transpacífico, transoceano índico, pues a final de cuentas lo que declare Biden es únicamente para el anecdotario. Sin embargo, una vez más les garantizo, eso, si lo supiera el gran público norteamericano, tal vez afectaría levemente el voto. Tenemos a los medios totalmente controlando el mensaje en Estados Unidos. Es todo. Consecuencias ¡Gracias!